Nanami Abe y Yuzuru Anju de Desearse Suerte, súper correctos. Para mí esta es una de las sorpresas de la temporada, este patinador japonés. Siempre hemos hablado de los grandes, Takahashi, Kozuka, Nobunari Oda, que vimos la semana pasada como estaba. Ya se puede espabilar desde luego, Nobunari Oda. Porque a poco que se lo proponga Anju, le supera. 4 pletón 8. 4 pletón 8. Triple Axel. Tres. 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 ¡Gracias! ¡Ay, va! Música Triple Axel, triple Top Loop Música Muy bien, gira muy bien Música In a Bauer Música Triple Loop Double Top Loop Música 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 Represalcov Bueno, con mucha entrega desde luego, mucha determinación Vaya caída tontorrona que ha tenido ahí a mitad del programa Ya hemos visto hoy, en la jornada de hoy, bastantes de estas caídas tontas Y ya se puede espabilar a alguno de los japoneses Consagrados porque en el campeonato de Japón Este chico puede dar una sorpresa El año pasado se quedó cuarto Ha sido dos veces campeón de Japón en categoría junior Y desde luego este año en la senior Alguno se queda fuera y ocupa su lugar de Zuruanyu Hace tres semanas Cuarto en la Copa de China Exigente físicamente este programa Este es el cuádrupleto loop Uno, dos, tres, cuatro Sí Sobrerrotado, excesivamente fuerte En la Copa de China Estupendo este triple axel tripleto loop Buena combinación también, difícil Necesita... 158 puntos para irse a la primera posición Esta temporada ha hecho 145 Pues 158,88 Por dos centésimas Ha conseguido la mejor La mejor puntuación Dos puntos de deducción Dos puntos de deducción 158 puntos 241,66 Fíjense, Javier Fernández 241,63 Tres centésimas Tres centésimas Días